Señor, llegamos a la mitad de las campañas, se habla de guerra sucia. ¿Usted la ha resentido en el distrito? Mira Bruno, buenas tardes. Hemos caminado en estos 33 días de campaña y hemos encontrado que sí, que ha servido guerra sucia. Nos han quitado pendones, nos han borrado bardas, calcamonías y algunos de nuestros colaboradores les han roto las ventanas de sus casas. El candidato a la alcaldía por el PRI, Jorge Aristóteles, apareció bien en las encuestas. ¿Esto también lo ha beneficiado usted? Claro Bruno, eso nos motiva a seguir trabajando con nuestro candidato a presidente municipal por Guadalajara, el Distrito 3 Sandoval. Hemos recorrido algunas colonias del Distrito 13 y hemos visto muy buena aceptación. Eso quiere decir que el proyecto, tanto de Guadalajara como de diputado local, va en buen camino. ¿Cuáles son las propuestas que está usted ofreciendo para las colonias y en particular para cada una de ellas? Es decir, ahora que lo ha caminado usted el distrito, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Qué necesidades ha visto en ese distrito? Mira Bruno, hemos recorrido ahorita en estos 30 días, 33 días de campaña, alrededor del 65% del Distrito 13. Hemos recorrido por ejemplo Jardín de La Paz, que hay una de las preocupaciones es el macrobús, junto con la colonia universitaria. Hemos recorrido la colonia La Perla, Jardines del Poeta, Analco, San Andrés, y donde ahí nos han comentado que la inseguridad y la falta de empleo es lo que más aqueja a la sociedad ahí en el distrito. Señor, ¿usted qué le diría a las personas que están pensando en anular su voto el próximo 5 de julio? Mira Bruno, es un retroceso la democracia. Tenemos que seguir trabajando, tiene que haber una alternancia en el gobierno. Este gobierno no ha trabajado para la sociedad, ha trabajado para proyectos particulares. Nosotros como periodistas estamos trabajando para la sociedad. Nosotros sentimos que los políticos debemos estar más cercanos a la gente, conocer cuáles son sus necesidades y saber cuál es su problemática. Por eso los invito a que este 5 de julio salgan a votar para poder dar una alternancia y un cambio en este gobierno. ¿Y cuál es su estrategia para lo que resta de la campaña, que no pasa de más de 20 días? Lo que hemos venido haciendo desde el principio de la campaña, tocar puerta por puerta, saber cuáles son sus problemas, darles algunas soluciones, sobre todo invitarlos a este proyecto. Este proyecto va encaminado a satisfacer las necesidades de toda la sociedad aquí en el Distrito 13 y en la zona metropolitana. Entonces vamos a seguir recorriendo puerta por puerta para conocer cuál es la problemática y en base a eso el 1 de febrero que entremos como diputados a hacer buenos programas, un buen proyecto que vaya en beneficio de la mejor calidad de vida de toda la sociedad aquí en el Distrito 13. Señor, ¿su expectativa es real rumbo al 5 de julio? Vamos a ganar Bruno, porque estamos seguros que con el trabajo que hemos hecho este mes, trabajando juntos es posible. Por eso invito a mis amigas, este 5 de julio, voten por el PRI.